Buenos días, gracias a que mi amiga Irene me hizo ver este video, he retomado un tema que había tratado en mi blog desde una perspectiva, pero que se puede ver desde otras perspectivas y aquí dan otra posible explicación, además otras más me la habían sugerido otros amigos, así que ahora voy a hablar un poco de las varias explicaciones que puede tener este tema de que en una época determinada empezó la moda de la cadera estrecha para la mujer que era algo totalmente impensable solo unos años antes. ¿El por qué ha sucedido esto? Hay varias explicaciones, una que he escuchado es que se empezaba a intentar reducir la fertilidad, reducir la fertilidad de la población y esto iba en el paquete, digamos venía en el paquete, o sea, era algo que tenía que ver con aquello y seguramente es una visión posible y complementaria, o sea, que es posible que todas estas interpretaciones sean parte de la realidad. Pero no he llegado a darme una última explicación, ahora os explico qué ha pasado en estos días, qué he ido investigando y de qué manera. Vamos a ver, digo aquí, este es el grupo de Facebook del blog Mujer y Actitud Responsable, aquí digo, el 26 de septiembre, Justo ayer estuve hablando a una amiga del misterioso comienzo de la moda de la mujer flaca con la modelo Twiggy y de la perspectiva zurda que da el feminismo de este asunto, como siempre intentando culpar a los hombres de algo en que no tuvieron ni voz ni voto. Pero yo me refería a que los hombres, en este caso hablo de los hombres comunes, no de los que pueden estar a los vértices que no sé quién será, que no conozco personalmente, hablo de los hombres que yo conocía personalmente. Me refería a que los hombres tardaron mucho en aceptar la nueva moda de belleza femenina sin curvas y de hecho fueron solo los de la nueva generación quienes la aceptaron por falta de otra cosa, porque en aquel momento todas las mujeres o casi se querían poner a dieta, en la revista aparecían solamente mujeres flacas y casi sin caderas y nada, como ya he dicho en otro video, después de haber empezado a tener hijos más tarde, hemos saltado una generación, no sé, que ahora prácticamente los jóvenes no tienen diálogo con la generación inmediatamente anterior, sino que tienen diálogo entre ellos y en casa ven personas más mayores comparado con la situación natural del ser humano en que tendría que haber una generación intermedia. Así que prácticamente el salto generacional hizo el resto, o sea, estos jóvenes se vieron sugerir por toda parte que la belleza de la mujer era este nuevo modelo de la mujer sin curvas. Así que yo me preguntaba por qué ha empezado esto y quién lo ha decidido. Una de las razones puede ser esta, la intención de reducir la fertilidad de la población, porque con más jóvenes hay más revoluciones, es más fácil gobernar gente anciana que no tiene mucha energía y un número de jóvenes reducido que se cría entre personas adultas o ancianas y pierden mucho de su energía. Así que esta es la explicación que está un poco, que yo encuentro más creíble, que está un poco detrás de toda esta estrategia. Pero aquí hay más, aquí hay una interpretación más inquietante que da este video. Y es que voy adelante, digo aquí, digo, pero ahora gracias a Duende Verde Irene veo una posible explicación en este video asombroso. Aquí dan una explicación diferente, o no diferente, complementaria, que es esta. Han empezado a pasar por los medios de comunicación y desde un tiempo anterior al que yo pensaba, imágenes de actrices andróginas. Actrices con cuerpos menos femeninos, con espalda más ancha de la cadera, por ejemplo, que según la teoría que se explica en este video no son mujeres, son hombres que gracias ahora a la cirugía, antes al maquillaje y todos los trucos del cine, etc., se hacían pasar por mujeres. Y es un principio de estrategia de hacer que el público aceptara la imagen andrógina para hacer que a cierto punto el ser humano haya siempre menos diferencias, que el ser humano sea siempre más un solo modelo globalizado y un solo tipo de persona. Incluso quizás se está pensando que la reproducción se deje totalmente a los laboratorios, que a la gente simplemente les den el niño ya hecho y la gente done a los laboratorios, los ingredientes, o sea, el semen, el óvulo, los ingredientes y el laboratorio haga el resto. Yo no sé hablar bien de estas cosas en términos técnicos, no me gusta hablar de estas cosas en términos técnicos, pero si hay científicos que me están escuchando o personas que saben de laboratorios, bueno, habrán entendido cuáles son los términos que tenía que usar mejor y no pasa nada. Creo que se ha entendido. Yo creo que pueda tener razón esta persona que hizo este video, pero que aunque no la tuviese, aunque a lo mejor estas que se ven aquí sean solamente mujeres andróginas y no hombres que pasan por mujeres, de todos modos es verdad que la figura ha cambiado, la figura de la actriz es siempre más masculina. Bueno, es decir, en cuanto a las proporciones del cuerpo, es siempre menos femenina. En la versión lógica, estoy hablando aquí, como se ve en la foto, de los medios de comunicación occidentales, la versión de nuestra etnia, de lo que era considerado más femeninos. Aquí, por ejemplo, hace ver, aquí hace ver la figura, el extremo de la figura femenina, como se entendía anteriormente, que era la cintura estrecha y la cadera ancha. Entonces, este es el video que se encuentra en YouTube, el mismo de antes, pero como se encuentra en YouTube. Ok. Voy adelante con mi investigación. En este post de mi blog, que es de 2011, yo con una manera de escribir que tenía más antes, que ahora ha cambiado un poco porque uno evoluciona, entiende más cosas, etc. Me refería al hecho de que cuando empezaron la crítica a la moda de la mujer flaca, porque empezaron los problemas de anorexia, de chicas que exageraban con la dieta y se enfermaban de anorexia, porque supuestamente, o sea, se atribuía a esto, a que veían todas esas imágenes de modelo súper flaca, el feminismo, o los feminismos, de todas maneras, la visión feminista era mayoritaria, era la de culpar a los estilistas. Digamos que se culpaba, por una parte, como siempre, el hombre, pero en este caso, como los estilistas eran, se decía que eran mayormente homosexuales, se atacaba, de todas maneras, el homosexual hombre, o sea, no la lesbiana. Y que supuestamente, según ella, había creado este modelo de belleza femenina súper flaca, porque odiaba a las mujeres o algo así. En realidad, yo contrastaba esta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aquí en este post decía que lo que pasaba era que la modelo, en cuanto modelo de moda, era flaca por una cuestión técnica, exactamente como la azafata es alta por una cuestión técnica. Tú tienes que poder ver la azafata estando sentada en el asiento del avión, entonces tiene que ser alta. No tiene nada que ver con que sea guapa la mujer alta, ¿no? Entonces, igual en este modo sucedía con la modelo. La modelo tenía que ser flaca porque si no, el vestido, o sea, la modelo, para ser modelo, tenía que desaparecer, tenía que ser una percha. Cuando ella mostraba el vestido, tenía que ver el público, tenía que notar el vestido, no la modelo, porque si no, todo el trabajo del estilista o de la estilista iba perdido. O sea, la gente no tenía que ver la mujer ahí, tenía que ver el vestido. Y las mujeres que iban a ver estos desfiles y compraban este modelo de vestimenta, eran mujeres ricas, de familia rica, casi siempre, o sea, no se habían enriquecido antes ayer, casi siempre eran en familia rica, que para nada se hubieran comparado con una mujer trabajadora, que era la modelo, por ejemplo, ni nada por el estilo. O sea, ellas luego, cuando habían escogido el modelo, llamaban un sastre o una sastre que en casa se lo adaptaba a su medida, pero no era, o sea, eran vestidos que podían costar decenas de miles de euros, o sea, no se podía, o sea, ahí no era para nada, en un comienzo, no se podía ni pensar que hubiera sido envidiada como modelo de belleza la chica que trabajaba en ese campo. No era así, eran consideradas como extraterrestres, digamos, una persona muy particulares que tenían esa medida que servían para ese trabajo, punto, no era, nada que, no se envidiaba, no se solía envidiar. Incluso el hecho de que, por ejemplo, no tuvieran pecho casi, venía a aquello, o sea, el vestido tenía que verse como si hubiese sido expuesto así en un armario, no tenía que verse la forma de la persona para que desviara la atención. Ok, entonces, por eso yo decía en aquel entonces que no tenía nada que ver, que no tenía sentido culpar al estilista de esa cuestión, o sea, el estilista hacía su trabajo. Que la mujer empezara a envidiar el cuerpo sin cadera y sin pecho, etc., que luego vinieron los pechos de moda, los pechos de silicona, es otro cuento, porque cuando hay dinero por el medio, entonces te pasan la moda como deseable, porque te venden el pecho de silicona, ok, pero si no había, antes, si no había este mercado o no había esta oferta, no se promocionaba el pecho de silicona. En la época en que yo tenía, era adolescente, recuerdo perfectamente que era simplemente ser flaca, estar en dieta, ponerse en dieta, y ser flaca era el deseo que se tenía que tener y que tenían casi todas las chicas, y yo recuerdo que era tan así que cuando íbamos a comprar los vaqueros sucedía esto, aquí lo cuento, está una captura de pantalla en aquel post, aquí lo cuento. Venga. Cuando yo era adolescente, en los años 80, vivía en Italia, mis amigas y yo soñábamos de tener la cadera pequeña, porque se decía que aquello era ser guapa. Entonces, comprábamos vaqueros de una medida inferior y hacíamos malabarismos para ponerlos. Por ejemplo, nos tumbábamos en la cama y así se lograba después de 15 minutos, pero se lograba cerrar el botón, en vez de pie no podíamos, ¿no? De pie no podíamos, o sea, eran todo malabarismos para ponernos dos medidas menos o una menos de la que realmente era nuestra medida, de vaqueros. En la esperanza de bloquear el crecimiento de nuestras caderas, si no funcionaba, o sea, a mí no me funcionó. Y luego, inmediatamente después de haberlo intentado dos veces, dejé de hacerlo, porque me di cuenta de que era un poco absurdo, pero todas lo hacían. Para nosotros la idea era que teníamos que tener la cadera estrecha y, en cierto modo, frenar el crecimiento de la cadera. De adulta me puse a reflexionar sobre este asunto. En las décadas anteriores, nuestras actrices tenían éxito por el mundo y se decía que los americanos venían a ver la mujer mediterránea, que era un sueño para ellos, era una mujer de pelo moreno. Y así, esta es Gina Lolo Brigida, con Toni Cortés y Borland Cárster, en una película. Y esta era la figura de mujer que se usaba antes de esa moda. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo empezó esa moda? Bueno, ¿cuándo? Aquí se dice el por qué, lo hemos dicho antes, una posible explicación. Luego, si en los comentarios salen más explicaciones, seré contenta de leerlos. Y ahora faltaría entender quién decidió que se estableciera esta moda. ¿Quién maniobra los medios de comunicación? ¿Quién decide? Yo a esto no he llegado todavía, o sea, a lo mejor alguien lo tendrá más claro, cuáles son las familias que son más poderosas, etcétera, no lo sé. Yo en mi blog siempre intento ver un poco, de todas maneras, la responsabilidad de nosotros, ¿no? Porque es verdad que yo dejé de intentar hacerme crecer la cadera más estrecha. Pero soy una de las pocas. Yo luego casi nunca quise hacer dietas. Incluso, adelante en este blog, en este post, explico que otra cosa que me había parecido extraña era que luego yo me había ido en otros países a vivir y me había dado cuenta de que fuera de Europa había muchos países donde, o había varios, bueno, donde todavía funcionaba este modelo de belleza. y incluso recuerdo que en cierta ocasión entendí que, no sé si a la mayoría o, bueno, pero en Brasil, por ejemplo, era muy apreciada la figura que nosotros más odiábamos, o sea, la mujer con mucha cadera y poco pecho, la fisionomía que se decía de pera. Y que para nosotros era una pesadilla, ahí era muy apreciada. Y como además los brasileños son personas muy, digamos, se conocen como personas alegres, que te animan mucho, que te alegran la vida. O sea, al final yo recuerdo que había hecho, había hablado de esto con mis amigas italianas y le había dicho, pero por qué no aprovechéis del hecho de que hay personas, incluso en nuestra cultura, porque también había en nuestra cultura, que aprecian todavía este tipo de cuerpo, que es más nuestro estilo, o digamos, es más natural para nosotras, es como somos, porque hay otras etnias en que a lo mejor la figura no es exactamente así, ¿no? Entonces, aunque sí, es una figura femenina, ¿ok? El plan de que la mujer y el hombre sean más figuras intercambiables, más andróginas, no es que se reduzca, creo yo, a nuestra cultura, porque ahora todo se está globalizando, pero digamos que hay etnias en las que las caderas de la mujer son más estrechas. Así que, digo yo, si todavía hay apreciación hacia la mujer con cadera ancha, en mucha parte del mundo e incluso en nuestra región donde nacimos hay excepciones, hay personas, hay hombres que no aman la nueva moda, incluso había hombres desesperados por esto. Yo recuerdo que una vez, con mi personalidad, no quería ponerme a hacer dieta y no lo hice casi nunca, entonces, con mi manera de ser, así como era, una vez cogí un taxi y conducía un chico joven, guapo, o incluso elegante debe ser que había apenas empezado con su negocio de ser taxista, se veía, se cuidaba mucho, o sea, se veía una persona, este, así, muy linda, no una persona cansada del trabajo, quiero decir, era un joven que estaba empezando su vida, y su vida adulta, ¿no? Y decía, por todo el tiempo de la trayectoria que hice yo en ese taxi, me decía desesperado, ¿por qué no hay más mujeres como usted? ¿Por qué no se ve más curva? ¿Por qué la gente, por qué las chicas hacen toda esa dieta? ¿Me siento tan mal por esto? Y yo decía, ¡ay, Dios mío! Efectivamente, para algunos ha sido un trauma, y había un humorista americano, que ahora no recuerdo el enlace, no lo he encontrado, que lo explica de una forma muy simpática, como es un humorista en un monólogo, que explica cuándo en Norteamérica empezó a verse en la portada de la revista, la modelo Twiggy, que fue la primera flaca, pero puesta como modelo de belleza, ¿no? Porque, como repito, los modelos de moda profesionales eran flacas porque esta era su, era así que tenía que ser, ¿no? O sea, esa era su razón de ser. Pero no se consideraban bellas, se consideraban, tampoco se consideraban exactamente feas, se consideraban extrañas, ¿ok? Algo así como se puede decir, algo así hoy, no lo sé. Alguien que, no sé, ¿cómo se puede ver un contorsionista? Por ejemplo, un contorsionista en un episodio de Tus Iquedales, no sé, algo así. Uno lo ve y dice, ay, qué increíble, pero luego no quiere ser así, o no siempre, o casi nunca, digamos. Lo ha visto, ha visto el espectáculo muy bien, se va a casa, o se va a preparar la cena, y dice, no, no, no es nada que tenga que condicionarte la vida, ¿no? Es un momento que ha pasado viendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Estaba diciendo que, cuando decía este humorista, que cuando sucedió esto, cuando Twiggy, la modelo flaca, empezó a verse como propuesta de belleza femenina, él y todos los hombres que él conocía quedaron chocados. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿De qué manera voy a ver bello o algo así? Pero luego, como al final empezaron a ver solo estas imágenes y no había otras cosas, empezaron a aceptarlo porque al final, ¿qué va? Es lo que hay, ¿no? Decía, al final era lo que había y había que aceptarlo, no, al final uno no dejaba de sentir deseo y querer, este, así, mirar a una mujer. Si no había otras cosas, se adaptaba. Y entonces, o sea que realmente, a mí, mi pregunta es, ¿quién empezó a...? Porque yo estoy... ¿Quién decidió esto? Porque yo estoy segura de que esto no fue natural. Estoy segura porque, como digo, primero, esta cuestión de los vaqueros estrechos, empezamos las... La chica de mi generación, yo nací en el 69, y empezamos a hacerlo, la chica, o hacerlo, no digo todas, todas, pero empezó en mi generación. Y en la generación anterior hacía exactamente todo lo contrario. Habían dietas para engordar. La mujer flaca se veía como una mujer que nadie quería. Entonces, como una mujer... La mujer de constitución flaca la pasó muy mal en las épocas anteriores. Pobrecita. Se consideraba desafortunada porque es más difícil engordar que ponerse flaco. O sea, el ser humano es más fácil que haga una dieta para ser flaco que para engordar que le funcione, ¿no? Así que, bueno, ese otro tipo de perspectiva también que valdría la pena considerar porque es la primera época de ahí en adelante. Ha sido la primera época que valorizara, en cierta manera, a la gente flaca. Siempre ha sido vista mal. Siempre ha sido vista fea, normal. En los dos casos, creo, ¿no? Porque también el hombre se veía, qué sé yo, de toda manera deseable si era más musculoso. El tipo de persona flaca no solía gustar. Ok. Ahora, vamos adelante. Aunque no entienda quién quiso esto, aquí se habla de las orígenes de esta idea y de que se remontan a tiempos anteriores a lo que uno piensa. Esto fue una asociación de idea que hice con algo que había leído. Para esto que aparece una captura de pantalla en italiano, pero luego aquí he puesto una... Aquí. He puesto un cuadro que explica cómo se encuentra este libro en español, aunque yo no soy para nada nostálgica de su tiempo. Así, porque sé que es un tema un poco así controvertido. No tiempo, sino de esta medida de Occidente, de inventar la separación entre el tipo de sexualidad que podía haber quedaba como fruto una familia y era restringido a cierto dogma, etc. Y, por otra parte, el tipo de venta de otra posibilidad de sexualidad que no es sexualidad, es comercio. Este, en las casas, en los burdeles, en la casa de prostituta. Pero aquí hay un libro que es una biografía que vale como espejo de ese momento histórico y explica muchas cosas. Es la biografía de una persona. A mí me gusta leer biografía y aquí hay una mujer que llega a tener casas de prostitución, burdeles suyo. Ella llega a involucrarse como emprendedora en este negocio y explica el curso de su vida, cómo era la cosa. Aquí, pero, hay un momento hacia el final del libro en que se habla justamente de cuando empezó esta moda de la mujer andrógina. Andrógina, no lo sé, no lo sé cómo se pronuncia en español. Vamos a ver. Que dice que a partir de 1914, después de 1914, en todo el mundo empezó la moda de la chica flaca y la tenutaria de burdeles se sorprendía porque no les gustaba esa moda que no entendían de dónde saliese. O sea, es esto que me llamó la atención y me acordó de este libro. Ni siquiera ellas que estaban trabajando todo el tiempo en ese ámbito sabían decir cómo sucedió. Simplemente sucedió y al momento todos se sorprendieron. Todos se sorprendieron, pero como la vida sigue y la gente sigue teniendo su vitalidad o sus deseos, etc. Como empieza una moda al final y se difunde al final se acepta también se convive con aquello y se llega a apreciar incluso. Pero al comienzo las personas que estaban haciendo dinero con esto con algo que tenía que ver con el modelo de belleza femenina incluso las personas que estaban comerciando con esto no sabían decir de dónde se originó. El cliente decidió que se diera esta moda que parecía absurda. O sea, no parecía lógica ni deseable. No sé. Y se le daba ese término en italiano más quieto que sería machitas que en vez lo busqué en español no lo encontré y simplemente extrañamente porque el español siempre traduce todo se utiliza el término en inglés flappers que viene explicado aquí. Ok. Las flappers en 1920 son un icono revolucionario empieza el Charleston en esa época y efectivamente aquí se ve cómo empieza a ser una figura más andrógina corte de pelos masculinos y aquí aquí se ve la vestimenta como la vestimenta como es aquí a la derecha como es muy masculina empiezan a llevar pantalones cortarse el pelo etcétera aunque se maquillaba mucho pero y bebían o sea aquí hay una explicación sobre lo que era la moda de las flappers la nueva mujer de la década de 1920 rechazaba aquello que las generaciones anteriores consideraban como políticamente correcto fumaban y bebían en público celebraban la revolución sexual y abrazaban la cultura de consumo el camino para la futura imagen icónica estaba en marcha las flappers esta era una nueva generación de mujeres jóvenes occidentales que utilizaban pantalones espalda corta y llevaban el pelo corto escuchaban jazz y rechazan aquello que se consideraba el comportamiento aceptable las flappers eran vistas como impetuosas por llevar un maquillaje excesivo verían hablaban de sexo como un tema corriente fumaban conducían y se reían públicamente de las normas sexuales y sociales pero viene digamos difundida esta moda que tiene que ver con la revolución sexual o sea la no aceptación de los roles anteriores que de toda manera no son naturales eran impuestos por las iglesias y eran y daban lugar a una sexualidad controlada y a una fertilidad controlada que pero era más pero la familia era más fértil que ahora era controlada de toda manera la situación no se aceptaba el hijo natural con tanta facilidad al menos dependiendo de los ambientes a lo mejor quizá en los pueblos donde había menos control y no en el alta sociedad etcétera las cosas cambiaban pero como digo también en otro video porque no todo es así de lineal estas estos intentos de control de los estados sobre la estructura familiar y la fertilidad de la gente que siempre se hacen para planes que no tienen nada que ver con la gente a lo mejor por ejemplo se incentiva la natalidad cuando sirven soldados para la guerra y se reduce cuando sirven otras cosas ¿no? o sea cuando sirve a lo mejor gente más así más gente adulta que sea consumidora compre cosas bueno en fin estos son planes que pero cuando vienen difundidos siempre alcanzan cierta parte de la población y se les escapa cierta otra así que a lo mejor siempre bueno ahora están teniendo siempre más poder pero antes a lo mejor había más pueblos alejados y menos ciudades controlables etcétera así que explico en otro video que no en toda parte por ejemplo el hijo no reconocido por una pareja casada era un un escándalo era considerado algo negativo o inaceptable pero esta moda la de en vez la sexualidad digamos fuera del matrimonio viene ya propagandada con seres andróginos que es una que que digamos dan como resultado así o sea empiezan a pasar la idea de una sexualidad no fértil porque ya aquí nos está hablando de caderas anchas porque no se está hablando de atractivo de la mujer que tenga que ver con su fertilidad también si no exclusivamente pero también o sea se está intentando ver la sexualidad como algo así de salir algo de diversión salir a emborracharse algo de diversión pero no algo fértil y de aquí se empieza también luego todo el tema de la contracesión etc ahora pero esta era una asociación de ideas que hice yo con el pasado porque justamente lo que de verdad me había llamado la atención era que el pasaje desde esta figura a esta figura llegó a sorprender incluso la gente que estaba vendiendo la figura femenina o sea que quiero decir que está claro en mi opinión que son decisiones que se toman en otros lugares en vértices que no sabemos que no tienen conexión con la sociedad ni siquiera con los pequeños medianos o medianamente grandes emprendedores a lo mejor lo más grande sí algo así como una multinacional de ahora es posible que el dirigente o la dirigente sepa el porqué de determinada propaganda sobre su producto o de determinada o al menos parte del porqué de determinada política pero los demás los emprendedores medianos pequeños no que siguen simplemente siguen tienen que vender y entonces se adaptan así ha pasado con esta moda de la mujer flaca ahora vamos a otro aspecto de la situación ok aquí hay un video en que se ve se muestra la reacción de Sandra Bullock al ser nombrada la mujer más hermosa del mundo y aquí venimos a un tema que estuve tratando yo también en mi último post del blog mujer y actitud responsable que habla de la cuestión de playboy y playgirl lo he escrito ayer y de cómo se consideraba la cuestión de quién manobraba la imagen de la mujer que se ponía en la en la revista y de cómo las feministas atacaban pensando que se tratara así de algo en contra de la mujer pero ellas eran personas el feminismo ya se mostraba antes a través de personas de activistas que no que no utilizaban esa imagen sexualizada de mujer objeto sexual etc ellas eran o se vestían muy estilo masculino o se cubrían mucho no era no había esa confusión de ahora en que prácticamente se declara feminista cualquier mujer desde cualquier ámbito incluso las que utilizan su imagen de esa manera luego parecen quejarse o al menos no hacen este teatro de quejarse de que se utiliza de esta manera cosa que puede parecer una absurdidad pero puede haber un dibujo detrás de todo esto detrás de cada cosa que he nombrado ahora de cómo se presentaba el feminismo antes o sea en los años 70 o finales 60 etcétera de cómo se presenta ahora todo eso puede ser un dibujo organizado por alguien aunque parezca contradictorio porque antes empezó a hacerse conocer este movimiento enganchándose a sentimientos de rencor de división etcétera que servía que se que se difundieran porque no era la normalidad o sea los los roles de hombre y mujer no se veían mal antes entonces empezó el feminismo a hacerlo ver como negativo porque se consideraba la mujer víctima de eso de algún modo se consideraba que se tenía que decir que se sentía mal pero luego cuando vino el momento de pasar esta imagen de la mujer sin ropa que pero servía para un plan que pudiera ser el que decía el primer video que he mostrado en este momento o sea el hecho de hacer pasar la imagen de poca diferencia entre hombre y mujer la figura andrógina que puede tener puede ser una parte de este plan que puede existir yo no digo exista digo que puede ser una explicación para hacer que las personas pierdan por completo la sensación de que haya diferencia entre hombre y mujer tanto en los comportamientos como en la fisionomía y sean siempre menos partícipes de su fertilidad y deleguen siempre más los laboratorios a ocuparse de esto pienso yo no sé entonces en ese plan venía bien el desnudo femenino entonces y como el movimiento feminista también era útil se puso se empezó a hablar de feminismos diferentes y se dejó que la modelo se quejara o la modelo o la actriz que estaba haciendo dinero con aquello se quejara de aquello de manera que así todos perdemos el tiempo peleando y quejándonos si no nos responsabilizamos porque siempre estamos culpando a personas que dirigen que nos dirigen pero inmediatamente o sea estamos culpando qué sé yo o al hombre por ser hombre si somos mujeres o a los directores de películas y no a lo mejor a la familia verdaderamente rica que invierten en eso y no nos responsabilizamos como público como consumidores que sería nuestra manera de apoderarnos de la situación y obtener lo que queremos siempre que nos demos el tiempo de descubrirnos a nosotros mismos y saber lo que queremos es una manera esta pelea es una manera de distraernos para que no dejemos siempre más condicionar porque los mismos movimientos entre comillas revolucionarios o sea de protesta son construidos ya nos dan los esloganes hecho y todo hecho nosotros debemos solamente decidir si somos la un tipo u otro de voz de categoría de voz que se a la que se permite hablar pero la palabra ya nos sugieren ¿qué dice aquí Sandra Bullock dice aquí en los medios se ataca a las mujeres y no veo que esto se detenga pero ella trabaja en esto vive de esto ¿y qué pasa? aquí están los comentarios pero quiero seguir aquí otra cosa que dice ella estoy intentando criar un buen hombre que valore y aprecie a la mujer hablando de su hijo o sea que está preocupada porque la imagen que se pasa de la mujer puede hacer daño a las mujeres se preocupa solo de las mujeres no obstante tenga un hijo varón en este caso en vez yo hice un cambio no un cambio un aprendizaje cuando tuve hijos varones tengo un hijo de 13 años uno de 9 y una hija de casi 15 entonces ¿por qué? porque de toda manera ya me lo imaginaba pero como madre luego lo vi más claramente ¿no? me preocupa esa cuestión porque no es solo el hecho de que la mujer se expone en toda la publicidad para vender cualquier cosa se haga ver el desnudo femenino para vender cualquier cosa es también que el chico adolescente se manipula de esta manera o sea se hace se le llama la atención con relación a su deseo a su sexualidad etc simplemente para venderle cosas y es otra manipulación igual a la de la prostitución la excesiva propuesta de prostitución que hay en los en el ambiente en occidente en toda parte en los periódicos en internet etc es todo aprovecharse para sacarle dinero a los chicos aprovecharse de su deseo pero al final dándole una mentira porque eso no es sexualidad entonces no es comunicación con el otro ser con otro ser que te gusta o otros seres que te gustan seres humanos una manipulación para sacarte dinero entonces de verdad que yo he soñado con poder criar mis hijos en otras partes del mundo donde no haya tanta aceptación o difusión o que se yo actitud de de este tipo en que de como sucede en occidente en que se desarrolla mucho ese esquema de la prostitución o sea yo soñaba con criar a mis hijos varones en otra parte porque de verdad que me da lástima esto que pasa pero entiendo que es una violencia contra ello pero nadie habla de esto siempre se victimiza a la niña y en este caso también Sandra Bullock hace este razonamiento incluso como madre me parece absurdo y aquí lo explico en un comentario mío primero voy a leer los comentarios de otras dos personas una persona dice amor eterno a Sandra Bullock siempre la admiré esto es el fenómeno del fanatismo que yo conozco porque también soy fan de alguno músico cantante etcétera no tanto de actores pero entiendo que es algo así como una llega a ser algo así como una adoración y es algo humano entonces se juega también sobre esto se hacen mandar mensajes a través de la voz de persona idealizada admirada etcétera cuál es este mensaje me estoy preocupando activamente por el bien de las niñas que son víctimas que proteger etcétera este mensaje está pasando todo el tiempo del feminismo que técnicamente el Estado tendría que proteger pero trabajo en esto o sea entonces no esto está claro o sea no hay que atacar el sistema hay que hacer teatro de que se está atacando el sistema de manera que se es inofensivo revolucionario que no que no van a ser peligroso pero se dicen así mismo que son revolucionarios bueno así que se neutraliza se neutraliza el poder revolucionario de la persona vamos a ver así lo veo yo esas son opiniones mías no estoy dando clases entonces que hay después otra persona muy inteligente y sincera la señora así es como en mi opinión las personas se dejan engañar porque porque de toda manera ya es una persona esta actriz que se ve o esta persona famosa que se ve es una persona crítica contra el sistema así que ya está muy inteligente resulta no resulta manipuladora o persona que se ha hecho utilizar para mandar ese mensaje porque es demasiado pedir que la gente piense un poco más se quedan ahí al primer escaloncito dejándose utilizar le llega el mensaje que quería que se quería que le llegara vamos a ver vamos a ver ahora en vez otra persona que piensa un poco más dice Brian piensa todo eso pero aún así se esfuerza en lucir hermosa se preocupa por su cuerpo y todo eso no digo que sea malo pero sigue la corriente no hace nada para cambiar el sistema exactamente es parte de lo que estaba diciendo yo pero yo voy un poco más allá con mi pensamiento escribo un poco más aquí le respondo es verdad y si quitas el audio y la miras sin escuchar su voz es muy masculina una amiga me ha mostrado un canal que pone en duda que éstas sean mujeres aquí vuelvo al tema del comienzo de este video y es todo el razonamiento que hice aquí es donde concluyo puede que sea todo parte de un engaño puede que todo esto sea parte de un engaño en este caso la estarían utilizando tanto para crear un ideal andrógino de persona en un futuro próximo como para seguir ahora dividiendo a la gente con la cuestión de género para debilitar las relaciones sociales el canal que dice que tiene un cuello de hombre Burlock es este y aquí pongo un enlace que va aquí aquí llega el enlace que pongo y este es otro canal que dice lo mismo sobre la teoría de que haya mujeres en los medios de comunicación o mujeres famosas que no son mujeres en realidad aquí se ve el cuello de Burlock como una característica muy masculina ahora yo digo que no puedo estar segura parece creíble a verlo a ver la imagen que pasan estos videos pero digo que de toda manera que sea verdad o no que no sean realmente mujeres de toda manera ha pasado ya el concepto de la figura andrógina como deseable sexualmente porque no pero pero a nivel de masa porque no pasa o sea es normal que todos tengamos deseos diferentes y que siempre una persona flaca pueda haber gustado a parte de la población o a alguien en particular pero no era la figura que se consideraba más sexy ok lo único que tiene que pienso yo en común el hombre flaco con la mujer flaca es que se se parecen bastante o sea con un poco de con un peinado y un vestido pueden ser difíciles de reconocer los dos géneros y entre otras cosas no este video quiero decir que no va en contra de la teoría de que haya más de dos géneros porque en realidad yo toda la teoría las escucho soy agnóstica me gusta escuchar todo pongo en duda todo y me gusta escuchar todo y darle una posibilidad a todo pero una cosa es tener una idea que surge espontáneamente y que uno este difunde en su entorno y escucha también la respuesta de la otra gente y otra cosa es que haya una moda impuesta porque en ese caso o también un adoctrinamiento escolar o o de algunas iglesias o de misioneros o de movimiento grande como el feminismo porque estos son factores ya que no son naturales o sea que no que no son espontáneos que no nacen espontáneamente en una mente en un pueblo etcétera son manipulaciones que se hacen seguramente por un fin porque entre otras cosas son costosos o sea pasar este mensaje significa pagar una televisión etcétera dar voz a un movimiento significa darle espacios micrófono etcétera cuando hay algo grande hay dinero invertido así que yo no creo en la inocencia de ningún movimiento grande creo que lo natural sería tener tener tanta idea diferente y que todos nos complementemos dándonos idea para mostrarnos parte de la realidad la parte que nosotros estamos viendo porque cada uno tiene sus ojos y su mirada y su perspectiva toda junta formarían lo que es la realidad o al menos la parte de la realidad que puede ver el ser humano luego está claro que como decía en el video sobre perspectiva que hice con un texto de Deepak Chopra que es uno de los últimos el último anterior a este quiero decir dependiendo de la fecha en que me estáis escuchando entonces que pasa y se ve exactamente se ve perfectamente que el ojo humano no es el único no es la única perspectiva posible por ejemplo una serpiente puede percibir la cosa de otro modo un murciélago de otro modo con ultrasonido un 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 ser microscópico de otro modo etc adelante sigo con mi comentario después del enlace digo de todos modos yo aquí no veo otra cosa que una madre egocéntrica que trata al hijo como una pieza de ajedrez para su juego en contra de lo que ella dice que es el juego de los dueños de la industria que le da trabajo ni en sueño iba a ser camarera vamos de todas maneras no no lo trata como a no trata a su hijo como a una personas que acompañara en el descubrimiento de sí mismo y que merece también ser feliz y defenderse de los ataques del poder contra su persona ella aquí dice solo que quería criar a un hombre que apreciara a las mujeres asombroso parece el cuento de Adán y Eva al revés se está llevando ahora sí el tema se ha volteado la cuestión no es ni búsqueda de igualdad ni búsqueda de derechos para todos se está protegiendo solo a las niñas en este claro en esta parte de de la entrevista de Bulac de Bulac aquí no no escuché más que esos minutos que que pasan ahí pero está pasando este mensaje es solo un pedacito de conversación pero el egocentrismo típico de las personas del mundo del espectáculo se nota llega a ser madre y así todo se defiende a sí misma o sea sigue ver a los hijos como instrumento para crear el mundo que ella quería no lo ve como personas nuevas que que descubrir que conocer yo así veo a mis hijos y mi hija y entonces por esto no coincido no digo que yo tenga razón pero no coincido para nada con esta especie de teoría de que el hijo sea un juguete de plastilina que moldear para hacer un mundo diferente yo lo veo como una persona que vino a conocerme y con mucho agradecimiento pienso así porque me parece maravilloso poder conocer a esta persona que está en mi familia vamos a ver digo parece el cuento de Adán y Eva al revés parece que el hombre tenga que servir de compañía a la mujer y hacer que ella se sienta bien es solo un pedacito de conversación pero el egocentrismo típico de la persona del mundo del espectáculo se nota lástima que la mayoría se deje convencer como vi en los otros comentarios la encuentran hasta inteligente esto si es triste o sea un un personaje así se considera inteligente esto a mi me parece triste antes de que hubiese tanta televisión pero no estoy en contra de la televisión en sí a veces veo documentales muy interesantes o sea siempre con espíritu crítico con personalidad no así bebiéndome las cosas como pero como nada pero veo que lamentablemente muchas personas han interiorizado la idea de que el que aparece en televisión es el experto la persona inteligente la persona ideal y no expresan opiniones propias con la misma dignidad que tenía antes cuando yo era pequeña cuando me que me acuerde por lo que me acuerde o por ejemplo una mujer campesina que te decía algo sobre la vida como lo veía ella o simplemente que sin hablar te hacía una sonrisa o te ofrecía un pedazo de torta pero veía que tenía mucha personalidad mucha autenticidad no obstante como digo ya estaba en acto el trabajo de los nacionalismos las iglesias y toda esa cosa masiva que hacen que una cultura se expanda más de lo normal y con fines que interesan a determinados vértices del poder porque en naturaleza las etnias y culturas son muchas muy diferentes entre sí y muy pequeñas así que esto es lo que suelo yo destacar en mis videos porque todo el resto todo lo que es masivo globalizante etcétera no es natural y no suele durar mucho suele terminar con guerras mundiales o cosas así choques de bloques culturales que no existirían en la naturaleza que son artificiales impuestos con adoctrinamiento etcétera haciéndote identificar a ti con un bloque que antes que de manera natural ni siquiera conocería o conocería de una forma mucho más equilibrada y respetuosa del equilibrio de la naturaleza no lo conocería así como algo en que tengas tú que identificarte porque lo dice un gobierno lo dice tu escuela o lo dice tu bandera o lo dice la televisión etcétera o un movimiento que sigues ok este es más o menos el cuadro de la situación que me pude hacer esto es lo que quería decir en este video espero que salga más perspectiva diferente en los comentarios que leeré con mucha atención gracias por haberme escuchado hasta aquí y gracias por haber visitado mi canal hasta mañana con otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!